¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video Espero se encuentren muy bien Y bienvenidos al cubil de Charlie Porque ya saben, obviamente yo soy Charlie, locos Espero se encuentren muy bien En esta ocasión les traigo un pequeño video rápido Rapidísimo Ya que estábamos hablando en un par de semanas Estuvimos hablando de los filos, de los formones De los filos para los cepillos Y pues aproveché que me llegó unas piedras nuevas Que son grano 400.000, 3.000 y 8.000 Me parece 6.000 por ahí Y pues vamos a usarlas Vamos a ver cómo deja los formones Y pues vamos a ver qué tal quedan No muchachos, recuerden suscribirse Dejar su like y todos esos menesteres Por favor, se los agradecería mucho Los nuevos, pues por favor Puchen allá abajo Suscribirse y activen las campanitas muchachos No les quita nada, por favor ¿Sale? Ya saben muchachos Sin más Comencemos Pues para empezar muchachos Lo que tenemos que hacer Es meter las piedras Hay que adquirirlas Hay que meterlas en agua Hay otras que vienen con aceite O tienen un liquidito Me parece que es aceite Y para que puedan deslizar bien Yo las meto en agua Porque yo las pongo también Para afilar lo que son los cuchillos de chef O los que tengo para cocinar Ya que se lo haría con Perdón, con este Con aceite, pues No sería grado alimenticio ¿Sale? Y siempre los he ocupado con agua Y una cosa así Pues aquí tengo una cubetita Una pequeña cubetita Con las piedras Por ejemplo Esta es de trupe de las primeras Esta Tiene dos granos Siempre va a tener dos granos O hay unas que nada más tienen un grano ¿Sale? Y así Esta es una Esta es la de Stanley La marca Stanley Este También trae dos granos Este es un grano más fino que este Estas no me dicen que grano era Nada más creo que este es 120 Por ahí me acuerdo Esta también creo que es 120 Y este es 200 o 120 O sea, no me acuerdo bien La verdad Que grano es Por ahí les voy a dejar estando Por aquí les voy a dejar lo que es El paquetito que viene con esta Viene precisamente el aceite De estas ¿Sale? También pueden adquirir estas Estas yo las tengo aquí en la ferretería O las pueden conseguir En Amazon Mercado Libre O donde sea Son tipo diamantadas Este es el grano más Grueso El azul Luego sigue el amarillo El intermedio Y el más fino Es el rojo ¿Sale? Estas Pues Vienen así Vienen así en las tres Nada más Estas sí Hay que meterlas en aceite Pero les digo Yo las meto en agua Estas sí hay que ponerles aceite Estas son especiales Para lo que es La Los fondos porque Si les dejo en agua Miren Ahí como pueden ver Algunas ya están medio oxidadonas Aquí Por aquí se puede ver En lo rojo De esta acá arriba Ya se ve medio oxidadón Y Pues No Este No No Al secarse Pues se va a seguir oxidando Y las campeonas Me llegaron La pudieron ver En unas historias Que subí Son estas Este es de grano 400 El verde fuerte Y 1000 El como verde clarito Y Es 3000 El cafecillo Y 8000 El blanco Son de la marca Por ahí también Les voy a dejar Este Estas me las regalaron Estas Hay que probarlas Ahorita Se ven Despostillada De un lado De aquí de la esquina Pero Pues vamos a darle Sale Estas Las últimas Que les muestre Venían con esta Tipo Pues basecilla De bambú Con un Antiderrapante Y venían con estas Dos cuestiones Para meterlas En esta cuestión Y poder hacer El lijado O el Desbastado También Si tienen la oportunidad De adquirir Un carrito De estos Aquí ya tiene la hoja Sale Este carrito Pues les va a servir Bastante bien Porque Antes lo hacía Sin el carrito Y me llevaba Las yemas De los dedos De repente Jeje Y me sentaba así Todo Llegué a sangrar Y decía yo Yo no salió sangre Pero pues era de que No lo armaba bien Y ya Con el carrito Como pueden ver Aquí tiene unos Unos grados Tiene unos grados Más bien Este es 35 Este es 30 Y este es 25 Sale Lo tengo en el 30 Porque Investigando Y devagando En internet Pues lo recomendable En las cuchillas De cepillos Es Tiene que afilar A uno De 30 grados Sale Estuve checando Les dije Estuve checando Investigando Las Las cuchillas De los cepillos Se tienen que hacer A 30 grados Y La de los formoles Que también voy a Rectificar los formoles A 25 grados Deben de quedar Estos a 25 Y estos a 30 Sale Recuerden bien eso Ahí los Estuve checando En internet Y pues es lo que me salió Sale Y pues sin más Lo voy a poner en cámara rápida Nomás para que vean Como intercambio Las estas cuestiones Y al final Vamos a hacer unas pruebillas A ver que tal Quedaron estas cuestiones Muchachos Comencemos Muchachos Pues bueno amigos Aquí les estoy dando Con la piedra Número 100 La que les comentaba Que era de trooper Hay que desbastarle Perfectamente Porque ya tenía Dos, tres Este Golpecillos Que tenía Pero pues Hay que Hay que desbastarle Bien hay que estarle Poniendo Bastante Líquido Bastante agua Para que Este No esté O no se vaya a rayar Más que nada No La La cuchilla Posterior a esto Ya le empecé a dar Con la Con esta ley Que es un grado Un poco más fino Que esta Esa también A esa le pedí Un poquito más Porque Era lo que ya Ya Estábamos por asentar Ahí pueden ver La La Este La diamantada También le estuve dando Con esa Un rato Posteriormente a esa Ya lo Lo que empecé a hacer Es ya darle Con las nuevas piedras Que era la 400 La 1000 La 3000 Y culminamos Con la 8000 Obviamente Entre Entre cada Desgastada Con las piedras Hay que ponerle agua Les comento Les repito Más bien Y posterior A eso Este Le culminé Ya con el Con las Cuchillas del Cercillo Culminé Con El Cachito De Este De piel Que me mandaron Para que Pudiera Pues Asentar Y darle un poco De brillo A la Cuchilla A la misma Cuchilla Traía una Especie Como de Piedrita Blanca Que Estuve Investigando Y se Se le pone A la A la Piel Para que Dure un poco Más Y Como que Llegué a pulir Un poco La La Este La hoja Igualmente Hice lo mismo Con el Formón Nada es que El formón Ya lo tenía Asentado Lo único que Se fue Pasarle Con la Con la Cuatrocientos Con la Mil Con la Tres mil Y la Y culminamos Con la Ocho mil Igualmente Combiné Con el Con el Con el Cacho De piel Para Para que Le diera Brillo Y le diera Este La sentada Perfecta Y Posterior a esto Pues ya Nos pasamos A hacer unas Pruebas Ale Espero les guste Les agrade Amigos Dejenme en los Comentarios Que piensan Y pues Esta es mi Técnica Muchachos Ale Los dejo Con el Video Espero les Les agrade Y se diviertan Un poco Chachos Nos vemos En un Rato Saludazos A todos Amigos Un Chachos Vamos a Gracias por ver el video. 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 Así es como quedó. La madera lisita, lisita, lisita quedó. La verdad se ve hasta como brillosita de aquí. De la parte de acá. Aquí en el canto o en la esquina le hice con el formón. Y así, hasta ahorita todavía, ¿verdad? Se va, quedó perfecto. Me gustó como quedó. Se ve brillosita y aparte ya se ve como si no la lijáramos. Digo, ahí lo pueden ver, lo cepillé chueco. No era la técnica del cepillado, pero pues, nada más seriamente ilustrativo para el video sale. El cepillo hay que ponerle con el borracho, borrachito, borracho, como le quieran llamar. Yo lo hice en una lata de atún con estopa y arriba tiene un cacho de mezclilla. Le puse petróleo. Algunos le ponen gasolina blanca, gasolina, W40, foca todo, aceite tres en uno. Sale. Me gustó como quedó con las nuevas piedras. Están bastante bien. Se las recomiendo ampliamente. Son estas. Estas, esta es 3000 y 8000. Y esta es 400 y 100, y 1000, perdón. Sale. Vienen también con su, les digo, su basecita de bambú y su cacho de piel para que quede y asentar y que quede chulo. Les recomiendo también ampliamente este, este carrito. Les hace la vida más chido, la neta, de estarles ayudando. Y aparte ya viene con los grados, como se los podía enseñar. Miren, ahí viene con los grados. Ahí se me alcanzan a ver. Siendo el grado 35, 30 y 25. Y viene aquí la explicación. Ahí se me alcanza a ver de cómo es que vienen los grados. Ahí se me alcanza a ver perfecto. Sale. Pues bueno, amigos. Esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Les haya entretenido. Les haya, les sirva. Esto es a lo que a mí me sirve. Es la técnica que yo tengo. No voy a ir a salir con que estás mal. Hay muchas técnicas. Así como en la cocina hay demasiadas técnicas para cocinar. Aquí también es una infinidad. Yo es para, les digo, es para lo que lo ocupo. También me sirven estos para los, para afilar mis cuchillos. Y, pues, ahí están muchachos. Les digo, me agradó. Me gustó. Recuerden, este es el formón. Es a un ángulo de 25 grados. Lo estuve investigando. Es un ángulo de 25. Y el cepillo. O la, la, este, la cuchilla del cepillo. ¿Verdad? Es a 30 grados, muchachos. Sale. Eso sí, recuérdenlo. Espero les haya gustado el video. Recuerden suscribirse. Dejar su like. Compartir. Déjenme en los comentarios que opinan. Y, pues, muchas gracias por ver el video. Recuerden, esto fue el cubil de Charlie. Porque, obviamente, ya saben, locos. Yo soy Charlie. Lo agradezco a mi hijo por el regalo de las, una vez más, de las piedras. Y, pues, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Un beso, locos. Que estén muy bien. Bye. Chau. 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 Chau.